Muy buenas noches, último minuto, información relevante, Indira López desde el Palacio de Miraflores. Adelante, Indira. Sí, muy buenas noches, gracias Rodiceli por este contacto informativo. Lo establecemos hasta ahora cuando el presidente constitucional Nicolás Maduro Moro sostiene una reunión de trabajo con los integrantes de la Agencia Brasileña de Cooperación de la República Federativa del Brasil en lo que ha sido este lazo de amistad, de diplomacia bolivariana de paz que se consolida con el gigante amazónico. Con este afectuoso saludo y la estrechón de manos del presidente Nicolás Maduro a la delegación de esta Agencia Brasileña de Cooperación de la República Federativa del Brasil desde el despacho 1 del Palacio de Miraflores se da cuenta al mundo de las relaciones de complementariedad que se fortalecen en esta nueva etapa con la llegada al poder político del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y se deja atrás un capítulo del oscurantismo de la antidemocracia del gobierno saliente que se había dedicado a agredir a Venezuela. Entre los integrantes de la delegación de Brasil que hasta ahora sostienen esta reunión de trabajo con el presidente Nicolás Maduro se encuentran Rui Carlos Pereira, embajador y director de la Agencia Brasileña de Cooperación, Flavio Gelmon Macieira, encargado de negocios de la Embajada de Brasil en Caracas, José Soya Vázquez Jr., coordinador general de Cooperación Humanitaria, María Augusta Montalbao Ferraz de la Coordinación General de la Cooperación Técnica América Latina, Caribe y Europa y Golney Matos Andrade, gerente de Coordinación General de la Cooperación Técnica América Latina, Caribe y Europa. Quienes en este momento pues estrechan estos lazos de amistad de complementariedad que unen a Venezuela con el gigante amazónico por la delegación venezolana acompaña al jefe de Estado Nicolás Maduro, la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil Pinto, el viceministro para América Latina, del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Rander Peña, y el diputado de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra. Para contextualizar el desarrollo de esta importante visita de alto nivel estratégico, precisamos que la Agencia Brasileña de Cooperación de la República Federativa del Brasil, anexa al Ministerio de Relaciones Exteriores, fue creada en el año de 1987 para planificar, coordinar, aprobar, ejecutar y evaluar programas y proyectos de actividades de cooperación técnica para el desarrollo de todas las áreas del conocimiento. Asimismo, la cooperación tiene como objetivo acelerar el proceso de desarrollo social y económico de Brasil mediante el fortalecimiento de sus capacidades de las instituciones nacionales en los tres niveles de gobierno a través del intercambio de la tecnología, del conocimiento y de ellos. Hoy se comparten también experiencias desde Venezuela y se aspira a sumar esfuerzos a través de los 18 motores de la agenda económica bolivariana para crear nuevos polos de desarrollo común. En ese sentido, destacamos que más de 8 mil proyectos se han sido desarrollados por la Agencia Brasileña de Cooperación de la República Federativa del Brasil en áreas como la administración pública, la agricultura, temas urbanos, ciencia, tecnología, cultura, también defensa de la nación, desarrollo social, educación, alimentación escolar, industria, comercio, medio ambiente, es decir, una amplia gama de temas que se cubre desde esta instancia de la República Federativa del Brasil y que tributa a que Venezuela pueda también seguir estas sendas del desarrollo junto al gigante suramericano. Recordamos que ha sido a través de la diplomacia bolivariana de paz, institucionalizada primero por el comandante Terno Hugo Chávez y ahora con el diálogo fecundo que ha promovido el presidente Nicolás Maduro que Brasil y Venezuela han podido suscribir importantes acuerdos en materia energética, económica, comercial, además de afinar estrategias en este ámbito fronterizo y aportar a las áreas de la agricultura, el ambiente, la ciencia, la tecnología. Recordamos para quienes nos sintonizan hasta ahora a través de las pantallas de Venezolana de Televisión que el pasado primero de enero con la investidura del presidente Luis Ignacio Lula da Silva se han restablecido estas relaciones diplomáticas entre Venezuela y el gigante amazónico. Se retorna entonces también con su embajador Manuel Vadel mientras que el encargado de negocios designado para Caracas, Flavio Maciayra, amplía la agenda de cooperación estratégica entre ambas naciones. Y en ese mismo orden se han tablado conversaciones de alto nivel entre el canciller venezolano Iván Gil y el excelentísimo señor Mauro Vieira, canciller de Brasil para avanzar a pasos firmes en esta nueva era de relaciones de cooperación estratégica. Brasil y Venezuela comparten espacios de integración latinoamericana y caribeña como la UNASUR y están comprometidos en la lucha antiimperialista, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos así como al desarrollo económico, político, cultural para construir la felicidad de los pueblos en unas relaciones del ganar-ganar con las bases políticas del mundo multicéntrico para construir el nuevo orden mundial que reclama la humanidad. Es parte entonces de la agenda que se desarrolla hasta ahora acá en el Palacio de Miraflores en esta reunión de trabajo que sostiene el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con los integrantes de la Agencia Brasileña de Cooperación de la República Federativa del Brasil. Es la diplomacia bolivariana de paz que lidera el jefe de Estado y son dos naciones hermanadas por su lucha en la independencia y por el desarrollo y el bienestar de los pueblos. Con esta información devolvemos el contacto contigo al estudio, Rodizelis, adelante. Agradecemos a Indira López desde el Palacio de Miraflores una importante reunión estratégica entre representantes de la Agencia Brasileña de Cooperación de Brasil precisamente reunidos con el jefe de Estado venezolano desde el Palacio Presidencial para fortalecer lazos de cooperación entre ambas naciones. Con esta información culminamos este último minuto. A ustedes muchísimas gracias por estar siempre en sintonía de Venezolana de Televisión. Feliz noche.